Escuchen todos ustedes lo que a mi me sucedió la otra noche ahí en un baile sufrí una equivocación junto con Tomás Cabrera tomaba trato cerrón me puse a buscar pareja para bailar el cumbión me encontré con una rorra de cuerpo muy singular con una señal le dije que si ella quería bailar yo le notaba algo raro casi no quería ni hablar y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar ¿Qué pasó? que la rora era un rorro ¿Qué pasó? hay mejor que le corro ¿Qué pasó? que la rora era un rorro ¿Qué pasó? hay mejor que le corro bailamos muñequita bailamos muñequita boquita de cereza me encontré con una rorra de cuerpo muy singular con una señal le dije que si ella quería bailar que un reno estaba algo raro casi no quería ni hablar y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar ¿Qué pasó? que la rora era un rorro ¿Qué pasó? hay mejor que le corro ¿Qué pasó? que la rora era un rorro ¿Qué pasó? hay mejor que le corro Aguarraza Mucho ojo Mucho ojo ¿Qué pasó? que la rora era un rorro ¿Qué pasó? hay mejor que le corro ¿Qué pasó? que la rora era un rorro ¿Qué pasó? hay mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Ay, mejor que le corro